Hola gallitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy les traigo el último escape en este mod, esta vez no lo jugaré en modo extremo, ya que en modo extremo no se ve bien porque está activado el modo oscuro, de hecho hubo un gallito que lo comentó, les recuerdo que tienen el canal de los creadores del mod en la descripción, al igual que el juego, y la verdad es un mod muy bueno, al menos desde mi punto de vista, ahora si comencemos. Primero, necesito la llave del auto, así que iré a traerlo, y por fortuna se encuentra aquí en esta habitación. Bien, ya lo tengo, ahora volveré a la habitación del inicio, ahora haré un ruido para que Granny entre aquí. ¿Qué les parece ese cuadro gallitos? Bien, ya entró, ahora iré a abrir la compuerta del auto, ya que dentro se encuentra la llave para obtener la ballesta. Listo gallitos, ahora haré un ruido, para que Granny entre a la habitación de humo, y ahora si tomaré la llave, y esperaré a que Granny venga hasta aquí. Pensé que era más lenta XD, pero bueno, ahora iré a traer la ballesta de una vez, ya que me servirá para bajar el destornillador. Y es cierto gallitos, aquí en modo difícil, se pueden ver mucho mejor los detalles. Bien, Granny no debe de estar lejos, pero no importa ya que tengo tiempo, así que ahora tomaré la ballesta gallitos, y todavía no me decido si dispararle con el dardo o no XD. No, mejor le dispararé hasta después gallitos, ahora no hace falta, así que solo pasaré detrás de ella. Ahora bajaré el destornillador gallitos, y lo tomaré rápido para que Granny no me vea, la ballesta me servirá después, el de debajo del túnel, iré a traer la llave de la caja fuerte. ¿Qué opinan de los túneles gallitos? Ya tengo la llave, ahora haré un ruido, para que Granny venga aquí, mientras yo me encuentro del otro lado, y de una vez abriré la caja fuerte, ya que dentro se encuentra el cortador de cadenas. Dejaré la llave por aquí, para que no haga ningún ruido gallitos, y ahora iré a traer el libro, y por fortuna se encuentra aquí cerca. Bien, ya tengo el libro, ahora haré un ruido aquí en el sótano, para que Granny venga hasta aquí, ya que Granny se encuentra del otro lado, y mientras la esperamos gallitos, les mostraré el sótano. Está chévere el diseño XD, bien, Granny ya se dirige hacia el ruido, así que ahora llevaré el libro, para ponerlo en el altar de una vez. Muevo la palanca, ahora coloco el libro, ahora iré de este lado, y mientras Angeline suelta la llave araña, yo iré a recolectar más objetos gallitos. En lo que Angeline suelta la llave, yo iré a dejar el cortador de cadenas cerca de la reja, ya saben gallitos, para no dar muchas vueltas, bajé del lado incorrecto XD. Bien, al menos quedó dentro XD, ahora haré un ruido en el cuarto de humo para que Granny entre aquí, aunque no activaré el humo, solo le pondré el seguro a la puerta. Por poco abro la puerta XD, creo que Angeline está a punto de soltar la llave araña, pero ya que estoy aquí, llevaré de una vez la llave especial, y por fortuna se encuentra aquí debajo del túnel. Bien gallitos, ahora iré a colocar la llave especial en su lugar de una vez, aún tengo tiempo en lo que Granny saque el seguro. Ya está quitando el seguro gallitos, así que solo pondré la llave y volveré rápidamente, espero que no pueda verme. Bien gallitos, parece ser que se encuentra en el sótano, así que llevaré la llave araña de una vez, y me iré de este lado para esperar a Granny detrás de la puerta. Esta vez si tardo más XD, pero bueno, ahora iré a colocar la llave araña de una vez en su lugar. Ese sonido del mod gallitos, es muy épico, bien, ahora tomaré la ballesta. Granny ya me vio gallitos, debo de apresurarme, ahora si, acércate Granny XD, ahora, en lo que Granny queda dormida, yo iré a encerrar a la araña en su casita, por cierto gallitos, a ustedes les gustaría que se pudiera matar a la araña con el dardo? A mi si me gustaría XD, necesito encerrar a la araña para poder tomar la comida del cuervo. No es tan difícil de apuntar como al globo, ya está encerrada, ahora ya puedo tomar la comida del cuervo sin problema, y creo que Granny aún sigue dormida, así que iré rápidamente a darle de comer al cuervo, ya que el cuervo está vigilando la llave del candado oxidado. Ya está desapareciendo gallitos, así que si, todavía tengo tiempo, ahora iré de este lado, de todos modos quiero asegurarme de que al aparecer, venga hasta aquí, por eso hice esos ruidos. Que les parece esta parte de la casa gallitos, es de un diseño blanco y negro, muy épico, creo que Granny se encuentra cerca, no estoy muy seguro gallitos. No, creo que si está lejos, y creo que ahora se encuentra hasta en el patio gallitos, así que puedo darle de comer al cuervo sin problema, ahora tomaré la llave oxidada, y la llevaré a la alcantarilla de una vez. No lo mostré bien gallitos, pero el cuadro de Angeline también era diferente, de hecho en un cuadro gallitos, sale Bob, el personaje de Duins, no sé mucho todavía de ese juego gallitos, pero tengo entendido que Bob y Dux, son hermanos de Granny, ahora si me adentraré a la alcantarilla, la alcantarilla con este mod, se ve mejor, y Angeline da más miedo XD, dejaré la llave oxidada por aquí, y llevaré primero el cortador de cadenas. Angeline acaba de cruzar, iré de este lado, y dejaré el cortador de cadenas en la entrada, hasta después cortaré la cadena. Debo aprovechar en lo que Angeline se encuentra distraída, ahora necesito el martillo, y por fortuna se encuentra aquí. Bien gallitos, y ahora saldré en esta reja, ya que necesito arrancar las tablas que se encuentran aquí cerca, pero no sé en dónde se encuentra Granny, así que por eso vine aquí, para hacer un ruido, y hacer que Granny se dirija hacia el patio. Con eso será suficiente, espero que Granny haya escuchado el ruido, ahora gallitos iré a arrancar las tablas, ya que dentro se encuentra la madera de la alcantarilla, pero creo que Granny no escuchó el ruido XD, tendré que ir a hacer el ruido nuevamente gallitos, espero que esta vez sí ponga más atención a los ruidos. Bien, espero que esta vez sí haya escuchado el ruido, ahora sí arrancaré las tablas, y llevaré la madera de la alcantarilla de una vez, por fortuna sólo se necesitan tres objetos para escapar en la alcantarilla gallitos, imaginen si fueran más objetos, sería más difícil pasar ese final, bueno, ya tengo todos los objetos para escapar gallitos, les quiero recordar que tienen el mod en la descripción del video, para que ustedes también puedan jugarlo gallitos, y también tienen los canales de los creadores del mod, ahora ya sólo hace falta ir a dejar la madera, y la llave oxidada, espero que Angeline no se encuentre cerca. Creo que se encuentra lejos, así que iré a dejar la madera de una vez, pero no la pondré en su lugar, si no hasta después, debo aprovechar que Angeline se encuentra lejos, así que sólo dejaré la madera aquí, y ahora iré a traer la llave gallitos. Estamos a punto de escapar gallitos, antes quería agradecerles por todo su inmenso apoyo al canal, no podría tener palabras para expresar todo el agradecimiento que les tengo, gracias por sus grandiosos comentarios, sus likes, a los que se suscriben cada día, y a los que ya están suscritos, los aprecio a todos, este será el último escape con este mod. Por última vez, les recuerdo que tienen el juego, y el canal de los creadores del mod en la descripción del video, nos vemos hasta el próximo video, y gracias por ver. ¡Gracias!